La previsión de crecimiento de la economía para este y el próximo año fue reducida en medio punto porcentual por el Banco de México. La acción es resultado de una esperada disminución de las exportaciones y la persistencia de bajos precios del petróleo, y se expresará en una menor generación de empleo formal, informó Agustín Karsted, gobernador del Banco Central. Karsted pronosticó un crecimiento de 2.3%. La presidenta brasileña Dilma Roussel y el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, quien recibió muchos favores de grandes constructoras, fueron los principales beneficiarios políticos del esquema de corrupción investigado dentro de la llamada operación lavado de autos, dijo el viernes el fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima. Por tanto, Lula fue llevado a declarar ante las autoridades locales. El peso mexicano se apreciaba el viernes por la mañana en su nivel más fuerte en casi ocho semanas, tras conocerse que en Estados Unidos, principal socio comercial de nuestro país, se crearon en febrero más empleos de lo que esperaba el mercado. La moneda local se cotizaba en 17.75 pesos por dólar, su mejor nivel desde el 12 de enero. Gracias por su atención, nos vemos en Vértigo de la Noche.